En una de las chivas que se usó para el transporte de los indígenas de la minga que llegó a Cali la semana pasada con motivo del paro nacional, las autoridades hallaron 30 kilogramos de marihuana que iban camuflados en el automotor. La incautación la realizaron cuando el vehículo permaneció por varias horas en la avenida Cañas Gordas, a la espera de que les dieran paso para dirigirse a la Universidad del Valle, en donde supuestamente le esperaban unos manifestantes que apoyaban a la minga. En ese mismo sector, reseñaron en la revista Semana, fue una de las vías en las que ocurrieron enfrentamientos entre los indígenas y residentes de ese sector de la ciudad el pasado domingo. En el periódico El País de Cali informaron que el estupefaciente fue encontrado en tres bolsas negras que estaban camufladas en el techo del automotor. Agregaron que tres hombres y una mujer fueron capturados por este hecho, a quienes van a procesar por el delito de porte ilegal de estupefacientes. En Semana señalaron que, aparte de los detenidos, en el vehículo se movilizaban dos personas más que huyeron por el río aledaño al lugar al que se hizo la incautación, al parecer por un puente que hay en la zona y que se conoce como la viga.